Nosotros de verdad quisimos que a través de un programa como este, el de La Jornada Extendida, las mujeres antioqueñas sintieran. Este es un proyecto del corazón de nuestro gobierno, que le apunta a poner a las mujeres en el centro de nuestras prioridades. Sintieran que con un programa como este, van a tener la oportunidad de afianzar su talento en una expresión deportiva, cultural, aprender inglés. Nuestro gobernador lo dijo y hoy lo está cumpliendo las mujeres, vamos a jugar un papel muy importante en esta gobernación. Es el corazón del sistema departamental del cuidado. Nosotros como padres de familia podemos disponer de más tiempo para realizar trabajos y actividades cotidianas en nuestros hogares, obteniendo mayores ingresos económicos. Podríamos estar en casa para recibirlos con mucho amor. Estoy seguro que será un programa que se quedará en el departamento y tendrá unos resultados maravillosos para todos.